¡Buenas otra vez muchachos de la comunidad RetroGamers! Hoy estoy para presentarles otro review, en este caso el review está hecho sobre playstation 2, como pueden ver ahí la presentación del playstation 2, lo cual es raro porque para retro gamers un playstation 2 no es algo válido, pero en realidad lo que yo voy a estar jugando no tenía manera de grabarlo con el juego original en consola porque no lo tengo, acá para esta consola tampoco lo tengo, pero en realidad es mucho más cómodo grabar desde acá porque la calidad de vídeo y sonido es mejor y la opción es que entre toda esta cantidad de juegos tengo ahí el sega ages volumen 25 en donde se encuentra el Treasure Box, Gunstar Heroes, Dynamite Headdy y Alien Soldier. En este caso voy a elegir la versión para el exterior de Gunstar Heroes para jugar así ustedes pueden tener los textos en inglés y que pueden entender mínimamente qué pasa. Bueno, este juego es del año 1993 y en realidad fue revivido hace poco por Romer también, como el Soccer Brawl. Y acá lo que tenemos es la posibilidad de jugar con dos jugadores al mismo tiempo, pero yo estoy solo. En ese caso lo primero que hay para elegir entre los jugadores disponibles es la capacidad de disparo y los disparos. Primero, en este caso yo lo que elegí fue el tiro con desplazamiento, digamos. Esto es lo que hace es permitirme a mí avanzar a medida que voy disparando, no tengo que hacer una cosa u otra. Ahora, justamente lo complicado que tiene es que para poder disparar en alguna dirección tengo que moverme. En cambio la otra posibilidad es el disparo fijo y el disparo fijo no requiere que yo cambie de posición para poder disparar en todas las direcciones. Luego debajo tenía las posibilidades de elegir los distintos tipos de tiro. Tengo cuatro tipos de tiro. Tengo el fuego, que es el más poderoso. Después tengo uno de unas pelotas que es bastante fuerte también, pero más directo y tiene más alcance. Después viene este tiro de color verde. Después viene este tiro de color verde, que es teledirigido. Y por último está el rayo, que el rayo es el de mejor alcance, es el más rápido también, pero es bastante débil. Estos dos disparos pueden combinarse, pueden combinarse con otras clases de disparo o pueden también combinarse entre sí, haciendo un disparo de base más poderoso. Los disparos se eligen con la A. Yo puedo ir alternando entre elegir uno y dos. También puedo con el B saltar. Y bueno, si salto dos veces, puedo golpear con el cuerpo. Golpear con el cuerpo es mucho más fuerte que con el arma, pero también es más complejo porque uno se está lanzando contra el enemigo y si falla en el golpe, bueno, es atacado. La energía está determinada por números. O sea que a medida que voy agarrando los círculos con la B corta, va aumentando la vitalidad y si soy alcanzado disminuye numéricamente la vitalidad hasta que llega a cero y uno pierde la vida. En el modo de dos jugadores, cuando toda la vitalidad es perdida por uno de los dos jugadores, uno puede continuar robándole la energía al otro jugador y el otro jugador recibe la mitad de la energía. Si el número es impar, recibe la mitad menos uno. Y el jugador al que le es robada la energía queda con la mitad más uno. O sea que si la energía es 101, por ejemplo, uno queda con 51 y el otro queda con 50. Bien, acá estamos frente al primer enemigo ya, el primer tete de pantalla. Siempre es mucho mejor jugarle con algún tipo de golpe con el cuerpo. Un golpe combinado con el cuerpo va a ser más efectivo, pero también es más complicado porque hay que acercarse mucho y esa cosa molesta, dispara demasiado y encima se mueve. En la primera parte del juego hay que elegir entre cuatro pantallas. Entonces, esta es la primera que aparece a la izquierda, pero no necesariamente tengo que empezar con esta pantalla. Lo que sí, cuando voy derrotando a cada uno, voy ganando una gema. En este caso me van a dejar la gema antes de irse. Ahí se fueron, me dejaron la gema. Y ahora voy a tener que elegir entre cualquiera de las otras tres. Pero no tienen un orden. El orden lo doy yo. Lo que sí tiene de interesante este juego es que este personaje que yo estoy manejando se llama Red. El personaje 2 se llama Blue. El personaje que tengo que derrotar en esta pantalla se llama Green. La chica que está en el laboratorio se llama Yellow. Y el jefe es Gris. Así que tienen esa clase de nombres los jugadores. El jefe de la pantalla que viene se llama Orange, que es el naranja. Y el jefe final, bueno, ya lo van a ver más adelante, pero también tiene que ver con un color. No les quiero arreglar el final a los que no hayan visto o no hayan jugado este juego hasta que vean el video que viene después de esto. Bien, en esta pantalla nosotros lo que tenemos que hacer es movernos con ese carro. Con esos rieles. Y tenemos la posibilidad de ir cambiando entre arriba y abajo y entre izquierda y derecha con el salto. Con el botón de salto voy cambiando el imán con el que el carro se va viviendo a una de las dos superficies. Este juego por ahí para alguna gente puede llegar a ser desconocido. Es raro. Pero bueno, la gente que no ha tenido en un Crucega generalmente no conoce este juego. Aunque es bastante clásico para lo que es la saga de los 16 bits. De hecho, por eso salió en esta reedición para PlayStation 2 como uno de los volúmenes de juego más importantes que tiene la Genesis o Mega Drive. Lo que sí tiene el juego es mucha acción. Explosiones por todos lados. Es muy rápido. Tiene muchísima velocidad. Y tiene también una agilidad en los controles que es increíble. Los controles responden increíblemente bien. Hay disparos, combinaciones de disparos para elegir. También la combinación de golpes que se puede hacer con el cuerpo. Es muy completa. Uno puede saltar dos veces. Se puede barrer. Puede lanzar a los enemigos. Puede lanzar las bombas de algunos enemigos. Y además, bueno, puede también lanzar al compañero. Lanzar al compañero contra el enemigo quita mucha energía al enemigo. Pero también puede llegar a quitar algo de energía al compañero. Lo cual, bueno, lo hace un arma de doble fila. El juego tiene muchas situaciones como graciosas. Una de las que se destaca en ese sentido es esta. Como lo voy corriendo ahí. Y en realidad, el desafío que tiene el juego es bastante grande. Sobre todo las primeras veces. Después uno le va tomando la mano al juego. Pero puede llegar bastante tiempo. Yo en este caso, como este juego no lo estoy disfrutando desde hace mucho tiempo. Lo dejé como estaba en normal. Y en el modo normal, por ejemplo, este jefe, que se llama Seven Force. En realidad no tengo que derrotar a los siete en esta parte. Sino que tengo que derrotar menos. Cuando juego en el modo difícil, sí tengo que derrotar a los siete. Lo cual es bastante molesto porque tiene energías diferentes por cada personaje. Bueno, en este caso, los jefes también tienen energía numérica. Igual que nosotros. Y eso es algo interesante que tiene el juego. Porque cada jefe que va apareciendo tiene energía numérica. Y bueno, todos los jefes tienen diferentes resistencias a los disparos. Y a los golpes que se le pueden hacer por el cuerpo. Este yo no puedo golpearlo con el cuerpo. Porque como estoy siempre en el carro. Es imposible que pueda realizar ataques. Y que lo pueda alcanzar. El único ataque que puedo hacer es la barrida acá. Pero la barrida no surta efecto. Porque yo no tengo un punto al cual pegarle con la barrida. O sea, piensa que el punto débil acá es en el medio. Y mientras estoy en la zona vertical. Mientras subo y baja. No puedo atacar con la barrida. Así que es imposible. Bien. Como han notado desde el principio del juego hasta ahora. La originalidad es muy buena. Es increíble. La cantidad de transformaciones que tiene esto. En un espacio bastante reducido. Y con movimientos aleatorios. Que uno no puede ir adivinando de antemano. Sino que tiene que ir reaccionando. A medida que el jefe va haciendo diferentes cosas. Eso. Y lo hace bastante interesante. En este caso pasa lo mismo. Los disparos son completamente aleatorios. Uno no puede definir un patrón. El único fácil es este. Que bueno. Pues ya cuando el padre Lensea había descubierto esto. Que quedándose ahí abajo. No me puede alcanzar ningún disparo. Así que lo tomo como un descanso. En este jefe en particular. Bien. Bien. Acá para el modo normal. Derrotando cuatro de estos jefes. Yo ya estoy bien. Puedo terminar la pantalla. Pero bueno. Como les había comentado antes. Es difícil. Hay que derrotar a los siete. En este caso. En este caso se va a ir el green. Y me va a dejar las cremantes. Perfecto. Vamos a la tercera pantalla. Contra Orange. Bien. Esta pantalla también tiene algo interesante. Acá al principio. Es que tenemos que ir subiendo. Con esas plataformas. Y lo que sí. Seguramente habrá notado desde el principio. Es que en la primera pantalla. Yo empecé con la vitalidad de 100. A medida que voy avanzando. En las pantallas. O sea que las voy pasando. Me va dando. 20 más de vitalidad. Para cada comienzo de pantalla. O sea que. No importa que él juegue primero. Siempre la primera que juegue. Estoy con 100. Si gané una. La segunda que empiece. Cualquiera. Será 120. Y así. Siempre que pase. Alguna pantalla. La siguiente. La voy a empezar. Con 20 más de vitalidad. Que la anterior. Ahí podemos ver el jefe. Vamos subiendo. Y acá. Lo que sí. La velocidad empieza a aumentar. Con lo cual. Uno tiene que empezar a subir más rápido. Y en un momento. Tiene que. Preparse acá a la nave. Porque empieza a subir tan rápido. Que uno no puede. Alcanzar el ritmo. Simplemente saltando. En este lugar. Empiezan a venir algunos. Personajes voladores. Que tiran esas bombas. Esas bombas yo las puedo agarrar. Y en este juego. Lo que hay que destacar. Es que hay explosiones. Naranjas o amarillas. Y azules. Todas las. Explosiones amarillas o naranjas. Generalmente no me hacen daño. Y las explosiones azules. Sí. O sea que. Todo lo que explote. Con color azul. Lo voy a tener que tratar. De evitar. Como sea. O no me voy a tener que acercar. A esos lugares. Porque. Significarían. Pérdida de energía. Seguramente. Algunos de los enemigos. Como este que viene acá. Me van a dar vitalidad. Las. Otras máquinas que me dan vitalidad. Son unos pájaros. Que pasan volando. Los pájaros pueden darte. Tiros. O sea. Para que puedas cambiar la combinación de disparos. En el transcurso del juego. Lo cual es bueno. Porque. Si. En algún momento. A alguno. Le viene bien un tipo de disparo. Para algún jefe. O para alguna pantalla. Puede ir cambiando. Lo único que. Los cambios. Van a ser. También aleatorios. O sea. Que uno no puede decidir. Qué tipo de tiro. Me va a dejar. El pájaro. Sino que. Al dispararme. Va a ir dejando. Diferentes disparos. También. De manera aleatoria. Bien. Acá. Agarré un poco más de energía. Antes de enfrentarme. A un subjefe. Este subjefe. Es. Bastante molesto. Como una parodia de Bison. Es bastante. Bastante gracioso. Las poses que tiene. Y. Bueno. La risa. Digitalizada. Está muy bien lograda. También. Es muy molesto. Aparece. De vez en cuando. En el juego. No solamente está para molestar mucho. Bueno. Acá. Esta. Esta contienda. Que. Yo voy a tener. Contra este personaje. Está arriba. De este. Helicóptero. Y este helicóptero. Lo que si. Se va moviendo. Y va dejando. Un área libre. Ahí. En donde tengo un pozo. Que pierdo energía. Si voy cayendo al pozo. No es que pierdo la vida. Directamente. Pero. También lo puedo tirar a él. Al pozo. Lo cual. No me va a convenir mucho. Porque solamente le saco. Unos 40 de energía. Pero si yo lo tiro. Y lo hago chocar. Contra las alas. Del helicóptero. Le saco como 400. Cuál es el golpe más poderoso. Que yo tengo acá. El problema que tengo con este enemigo. Es que. Cuando lo voy a buscar. Él puede agarrarme a mí. Y me saca la misma energía. No 400. Pero me saca como 20. O 40. Más o menos. Y es mucha energía. Para la poca energía que yo tengo. Bien. Esta es la última. Pantalla de la primer parte. Esta es como la que tiene más acción. Porque acá. En esta primera zona. Aparecen muchos enemigos. Aparecen muchas opciones por todos lados. Y en realidad. La. La dinámica del juego. Y el objetivo que tiene. Es que tengo que avanzar. No me tengo que quedar en el lugar. Si yo me quedo en el lugar. Siguen apareciendo enemigos. Y en realidad. No gano nada con eso. Salvo puntos. ¿No? Pero. La idea es ir avanzando. Porque. Si siguen apareciendo enemigos. Mi energía. Es. Muy fácil. De que. Sea disminuida. Con tantos disparos. Y golpes. Y bombas que pueden llegar a tirar estos. En este caso. Aparecemos en otro. Lugar. Original. Dentro del juego. Que es este tipo. De juego de la OCA. En donde hay que tirar ese dado. Para. Avanzar posiciones. El dado solamente puede darme el valor 1. 2. O 3. Y si estoy jugando con 2. Con un compañero. Lo que si va a tener que tirar el dado. Una vez cada uno. No puede tirar dos veces el mismo. Y en cada lugar. Hay un combate diferente. Los combates pueden ser contra algún tipo de máquina. O pueden referirse a algún desafío de habilidad. Como por ejemplo en esto. En el que yo tengo que avanzar para llegar arriba. Ahí arriba. Y bueno. Voy a tratar de que esa bola no me toque. En el trayecto. Y lo único que termina el tiempo. Es la cantidad de puntos que me van a dar al final. En este caso yo no tenía arma para disparar. Así que todos los golpes eran puños. Y me podía aturir también. Bien. El jefe más complicado que hay en este lugar. Es el que tiene el arma tachada. El arma tachada justamente es que yo no puedo disparar. Este jefe en realidad es bastante simple. Es algo que está atrapado de que dice. No, no, no. Y tengo que quitar mi tiempo ahí. Lo cual lo hace una especie como de bonus. Dentro de este juego. El resto de los jefes puede ser un poco complicado. Si estoy jugando en el modo difícil. Prácticamente voy a tener que derrotar a todos. O sea. No es muy común el número uno. Lo que pasa es que el uno, el uno, el uno, el uno. Para que me enfrente a todos. Y el más complicado después de... El enemigo que no tiene arma. Y yo tampoco puedo usar el arma. Puede llegar a ser el mini soldier. O también super gondola. Son clases de enemigos acá que son bastante fuertes. El resto suelen ser bastante torpes. O sea que con algunos disparos. Y un poquito de habilidad mínima. Se pueden pasar fácilmente. Lo que tienen acá los item rooms. Es que puedo cambiar de arma. Y tengo una vitalidad en cada uno. Excepto en el último. Que lo que tengo son dos vitalidades. Así que es más bonus que todos los demás. La calavera que aparece en el anteúltimo casillero. Lo que hace es llevarme al inicio. Si estoy jugando con otro más. Uno de los dos va a caer en ese. Y va a ir al inicio. Y el otro tranquilamente va a pasar. Porque los casilleros que han sido ocupados. Y que han sido pasados. Se muestran como clear. Y uno pasa encima de ellos. O puede quedar encima de ellos. Y si queda encima. Tiene que volver a tirar el dado. Para seguir avanzando. Este jefe como les decía recién. Es como el más difícil. Porque. Que es complicado atacarlo. Tiene una longitud. Más amplia que la que tenemos nosotros. Y ataca ante. Cualquier tipo de movimiento que nosotros querramos hacer. Lo que encontré ahí más o menos. Es que si uno le salta adelante. Ataca. Y entonces después uno puede acercarse. Y pegarle. El problema es que justo al último golpe. Le quedan 0, 0, 0, 2. Mejor le hay que dar un golpe más. Porque cada golpe nuestro le saca 40. Y arranca con 202 de energía. La cabeza si. Tienen que tratar de esquivarla. Porque explota. Y la explosión te saca energía. Bueno acá como les había comentado antes. Este tiene dos energías. Perfecto para. Anticiparse al efecto final. Fíjense que aparecen los clear. Y aparecen los fight. Acá pasé. Pasé porque estoy en modo normal. Si hubiera estado en el modo difícil. Caigo sí o sí en. The way back. Que es la calavera. Que nos lleva al inicio de vuelta. En este caso me da unos puntos. Por haber terminado el laberinto. Y viene el jefe. El jefe tiene varios ataques. Los ataques se embarcan dentro de los colores. Fíjense que aparecen los colores. Entonces tengo que tratar de evitar esos lugares. Porque es donde van a salir unos disparos. O alguna bomba. O algún tipo de explosión. Lo bueno que tiene es que es bastante grandote. Y es muy fácil que yo le pueda. Lo pueda atacar. Con el golpe saltando. El golpe saltando le saca muchísima energía. Ahí está. Otra situación graciosa aparece acá. Cuando saca esa gema. Esa gema no es real. Cerrí un poco antes. Y ahora sí me entrega la gema verdadera. Perfecto. Bien. Hasta acá estaríamos nosotros. Terminando la primera parte del juego. Cuando tengo las cuatro gemas. Y él lo voy a descapturada. Y el profesor es atado. Y me envían a una nueva serie de pantallas. A partir de acá ya no puedo elegir las pantallas. Voy a ir avanzando. Las últimas cuatro pantallas que quedan. Esta pantalla es bastante larga. Es una de las más complicadas que tiene el juego. Por el derecho de que aparecen enemigos por todos lados. Literalmente. Por todos lados. Yo no entiendo todavía como. El Genesis. Puede. Controlar. Tantos enemigos. Tantas expresiones. Al mismo tiempo. Y como puede mantener la velocidad. El juego no tiene retardos. Para nada. Lo cual lo hace increíblemente perfecto. Fíjense. La nave ahí la pude agarrar. Lo cual de un solo lanzamiento. Es derrotada. Si no tengo que pasar un rato disparándole. También le podría haber tirado con enemigos. Pero no es tan poderoso eso. Si lo que aparece acá es muchísima vitalidad. Si bien inicio con una energía de 180. Me van dando energía diferentes enemigos. Y las cajas también tienen energía. Así que. Hay que ir rompiendo todo lo que tenga a mano. Porque la energía acá es muy preciada. Porque vienen muchísimos enemigos. Hay ciertas partes ahí. El juego se detiene. Porque bueno. Tengo que derrotar a ese enemigo sí o sí. Para avanzar. Pero siempre voy corriendo acá. No me voy a subir a ningún tipo de artefante. Y fíjense la cantidad de enemigos. Que siguen apareciendo. Las explosiones por todos lados. Y los spikes del fondo. Tienen una carnecilla. Que es increíble. Funciona la verdad que muy bien esta pantalla. Me encanta. La música también es muy buena. La canción acompaña. No tapa los sonidos. Los efectos de sonido. Los efectos de sonido también están perfectos. Las explosiones. Tiene ruido de explosiones. Tiene ruido de lanzamiento. Los ruidos digitalizados del personaje al hacer los diferentes golpes. También está impecable. La verdad que este juego no tiene puntos débiles. La verdad que es muy fuerte en todos sus aspectos. Y por eso, bueno, es tan querido por los jugadores de Mega Drive y de Genesis. Y bueno, he disfrutado en estos momentos con la gente que no ha tenido esa consola. Y ha tenido Nintendo, Super Nintendo, Neo Geo o alguna otra consola. Bien. Desde que empezó la pantalla se dieron cuenta que no pude soltar el botón de disparo en ningún momento. Además los enemigos van a acercarse y tirar bombas, pueden tirar disparos. Fíjense que si me quedo en el lugar, siguen apareciendo. No dejan de aparecer enemigos. Siempre aparecen todo el tiempo. Así que no existe la posibilidad de quedarse quieto en un lugar y avanzar de a poco. Para que aparezcan enemigos de a poco. Uno o dos enemigos nada más. Sino que uno se queda quieto en el lugar y aparece en diez. Si avanza, aparece en diez. Así que hay que mantenerse avanzando. Tengan en cuenta que, como yo les dije antes, estoy jugando en el modo normal. Y la cantidad de enemigos que aparece es tremenda. En el modo difícil aparecen más. Son un poco más fuertes también. Y bueno, tiran más cosas. Y si estoy jugando de a dos jugadores, empiezan a aparecer más todavía. O sea que puede convertirse en un verdadero campo de batalla. La acción que tiene no para jamás. Este juego no para nunca. Tiene explosiones todo el tiempo. Unidos de diferentes tipos de enemigos. Van apareciendo, se van mezclando todo. Había también un barril que yo no puedo romper. Y luego de ese barril que yo no puedo romper, aparece este pájaro. Que este pájaro, si yo sigo avanzando y no me quedo en el lugar, lo pierdo. Porque yo soy más rápido que el pájaro. Y entonces me pierdo toda esa energía que puedo agarrar. O sea que a ese pájaro se le puede sacar varios energías. Varias vitalidades. Igual en esta pantalla viene bárbaro. Tener mucha vitalidad. Por la cantidad de enemigos aparece. Y la posibilidad de perder energía que hay todo el tiempo. Hasta que llego, bueno. Aquí es este final. En este caso, ahí aparece el último de los soldados que quedó vivo en toda la pantalla. Y nuestro querido, o rosa, gemino, rosa, maizo. Que viene a molestar. Bueno, este jefe tiene dos energías. Cuando tiene ese fuego azul y yo lo toco, me saca energía. Cuando tiene el fuego rojo, no me saca energía. Y la primera aparece volando y tirando esas bombas. Pero relativamente es fácil. Salvo cuando se acerca mucho o va un poco rápido. No tiran muchas bombas. Pero queda lo que significa. Y después tenemos una segunda versión de este. Que es cuando ya no tiene más el jetpack volador. Y dispara con otro tipo de arma. Y tiene también como brazos y piernas extensibles. Además, usted puede agarrar y lanzar por el aire. Como acaba de pasar. Y eso saca mucho energía. Se saca como 40 de energía. Así que es bastante difícil. Encima, los disparos que uno le va haciendo. Lo van atacando por series. Hay un momento en el que el personaje se vuelve invencible. Y uno no le puede hacer nada. Bueno, hasta acá va a estar la primera parte de este Retroinformer. La segunda parte va a tener las últimas tres pantallas. Así que voy a ir cortando el video por acá. Ya va a ser cada media hora de video. Y bueno, subir esto a YouTube. Tengan en cuenta que es bastante complicado. Y verlo para ustedes también debe ser muy bastante complicado. Pero tengan en cuenta que ya tenemos un poquito más de la mitad del juego resuelto acá. Así que bueno, adiós.